ah qué tal amigos de youtube tengan ustedes un excelente día bueno vamos a hacer la instalación de estas de estas tiras lec auto de modelo de tipo auto fantástico estas tiras que bueno las vamos a colocar en nuestro vehículo de una manera muy fácil la instalación no es no es tan complicada como pareciera pero bueno vamos a ver el contenido que es lo que es lo más contiene a ver si vienen en casa esta no me viene en casa me viene así así que bueno en sí tenemos la como ves la tira la tira lec que ya viene con cada uno de los de los lec ya incorporados no viene con esta protección plástica ojo no se la quites cuidado vas a cometer el error de quitarla porque está aquí viene a ser la la protección para evitar que como estas aquí van a estar puestas digamos pueden ser colocadas fuera del parachoque del carro o también en la parte posterior porque tiene varias funciones y las vayas a retirar pensando que es un táctico protector ojo primera primera recomendación que tienes que hacer no entonces aquí tenemos la tira como ves aquí está vienen cada uno de los cableados de los mandos que se requieren y aquí se encuentra el módulo bueno esto ya viene desarmado simplemente tú tienes que hacer es juntarlos porque esto de aquí lógicamente cuando tú los compras te lo dan probado y que todas sus funciones estén correctamente no entonces aquí está el módulo donde incluso aquí funciona la la caja de control remoto aquí tú envías la señal para para ir seleccionando cada uno de los modos o funciones incluso el apagado de la misma sin ningún problema y bueno aquí tenemos los cableados respectivos como puedes observar tiene el rojo que viene a ser el de el de línea de corriente el negativo que es el de masa o tierra aquí también tenemos el amarillo el amarillo bueno de acuerdo a las instrucciones esto nos sirve para utilizar como tipo stock no la luz se encenderá al momento de hacer stock cuando quieras colocar esta esta luz en la parte posterior de tu vehículo dentro de del parabrisas no tiene que ir colocado y bueno si no también lo puedes como lo puedes lo colocas en el frontal y quieres que también se ilumine cuando tú pisas de la luz de toque es para ello este este cable no y tenemos dos cables verdes finales que es donde nosotros vamos a poder colocar las direccionales no como te decía este tipo de tira la puedes utilizar en la parte posterior la puedes ubicar y bueno y vas a tener las direccionales en la misma en el caso de la parte frontal también la puedes colocar que también tenga la tipo de tipo de direccional que tú que tú quieras este esté colocando en todo caso yo solamente la voy a colocar en la parte de adelante la voy a colocar en los cuartos o en la luz media como también se lo denomina aquí se denomina luz media pero yo solamente quiero utilizar el modo de iluminación como tipo auto fantástico no 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 requeriría colocarla como tipo direccional porque yo la voy a colocar dentro del dentro de la parte frontal del parachoques para que se vea de una manera iluminada el frontal del Corsa Evolucion no así que por lo pronto yo no voy a utilizar las direccionales en la instalación es muy sencilla simplemente bueno conectas en el caso como yo lo quiero conectar conectas tanto a negativo y positivo 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 a las luces las luces las luces medias cuando quieras que estas enciendan simplemente accionando la luz media si quieres hacer que que funcione con pisar el pedal tendrías que colocar conectar esta cuando tengas esa función de deberías colocarla en el sitio donde donde va el cableado de la luz del pedal y las de acá van justamente en cada uno de los positivos del bombillo de las direccionales tanto izquierda como derecha para que ésta te vayan indicando hacia donde quieres que se vayan que vaya así el recorrido ¿no? en todo caso puedes hacerlo de esa manera yo lo voy a hacer solamente así positivo y negativo incluso yo ya tengo en mi vehículo una tira ya había colocado anteriormente hace más o menos un par de años ya tenía una tira de estas parecidas que tenían un tipo de sec secuencial pero ya está ya cumplido con su época no se ha dañado pero ya está bastante digamos envejecida y me ha servido bastante ¿no? bueno ahora sí otra cosa más que también les quiero decir es que incluye un mando un mando a distancia que ya incluye incluso la pila aquí adentro como puedes observar mira tiene aquí los cuatro botones que son diferentes modos que ya los vamos a ver incluso esta tira tiene varios colores que tú puedes escoger y seleccionar y ya se queda pregrabado aquí en el control ¿no? también lo puedes apagar lo puedes encender no hay ningún problema ¿no? entonces este es el control que vamos a utilizar tiene una pequeña antenita y bueno y tiene un buen alcance así que este control lo vamos a colocar nosotros dentro del vehículo o si no también lo puedes colocar junto con las llaves por lo tanto yo lo creo conveniente por lo tanto yo lo colocaré dentro del vehículo y ahí lo voy a tener para cuando yo quiera encender estas luces o que se enciendan o dejar las listas para que se enciendan solamente cuando yo encienda las luces media de nuestro Corsa de Evolución ¿no? entonces bueno vamos a hacer la instalación ah otra cosa que me olvidaba que estas luces tienen un aproximado de longitud de 56 centímetros ¿no? habrán unas más cortas unas más largas pero esta es la que le queda específicamente a la base que yo hace años le fabrique que ya la vamos a ver para colocar estas tiras LED tipo auto fantástico y bueno ahora sí vamos a hacer una pequeña pequeña prueba de conexión tanto de la línea positiva y negativa que es la única que yo voy a utilizar he utilizado estoy utilizando una batería de 9 voltios no me da el voltaje requerido que son 12 pero bueno vamos a hacer el funcionamiento bueno una vez que he apagado las luces como puedes ver tiene varios colores varios modos que con este control remoto tú puedes ir seleccionando ya sea el apagado o también la selección de colores de modo de velocidad intensidad que tú quisieras que te dé esta luz en la parte de adelante que es donde yo la voy a colocar entonces el control sirve muy bien tiene muy buena muy buena este buena perspectividad muy buena a la distancia así que bueno es como como va a quedar mira cada uno de los modos en este caso yo voy a utilizar este que es el que más más se aproxima a los colores o luces del auto fantástico ¿no? también yo podría haber colocado estas luces en el frontal del capó bueno ya lo vamos a ver más adelante en este caso yo tuve que hacer un soporte hace varios años lo hice para poder colocar estas luces y que no me no me no tenga que colocarlas específicamente en el en el en el capó porque ustedes saben que el capó lleva parte del frontal en el caso de nuestros cosas evolución ¿no? y tenía que hacer un cableado sumamente extenso así que tuve que hacer una pequeña modificación y una adaptación bueno ya vamos a verlo más adelante bueno este es el control como ves funciona muy bien y eso es que no he sacado la pequeña antenita que tiene pero bueno aquí podemos observar cada uno de los modos y velocidades que tú puedes ir poniendo a tu gusto entonces ahora vamos a ver dónde yo he colocado en este caso me decidí por utilizarlo en la luz alta voy a utilizar el positivo de la luz alta que es este que está aquí yo no he pelado ningún cable simplemente lo que hago es introducir estas pequeñas y digamos conectores macho aquí en la zona donde está el positivo como ves de aquí no se no se va a mover simplemente lo coloco y ya está queda totalmente a presión y no ha tenido ningún problema yo varios años lo he tenido así así que me ha funcionado bien donde yo tengo el positivo para las luces frontales que ya anteriormente había puesto y voy a reemplazar una parte y el negativo lo he tomado de la lata que es de aquí como ves este pequeño tornillo que está aquí me va a servir para el negativo tanto positivo y negativo viajan por aquí y suministran la corriente para encender estas luces que tengo aquí como ves aquí está incluso el soporte que yo lo había fabricado con esos pequeños ángulos de aluminio mira lo pinté y lo coloqué en estos dos tornillos que me quedan perfectamente bien y no me estorba para nada bueno aquí los tengo ya en funcionamiento como puede ver las tiras ha funcionado bien en este soporte incluso la vida le había colocado un más más lex de estos pequeños de estos pequeños que vienen tres puntos en cada uno y mi hija funciona funciona muy bien no se han quemado no han tenido nada simplemente bueno en este caso la la tira ya quemó como 22 lejos pues bueno que es lógicamente por el tiempo y el uso no entonces lo que yo voy a hacer es retirar la antigua tira leg que ves aquí que ya tendrá ya sus años tendrá sus cuatro o cinco años efectivamente y mira que todavía sigue funcionando no he tenido ningún inconveniente ahora este soporte no me estorba para nada el ingreso de aire de la zona del radiador como puedes ver queda perfectamente y no afecta para nada la funcionalidad de esta sección del vehículo ahora sí mira estoy presentando la nueva tira ley que voy a colocar que queda exactamente la misma medida así que esta es la medida si tú quieres hacer un soporte tendrá que ser aproximadamente de esta forma de esta forma bueno si tú quieres ponerlo en esta luz en la parte frontal de tu vehículo tendría que hacer tirar un cableado positivo y negativo por todo el capó y bueno para no hacer eso fue que yo estoy colocando o puse este soporte hace años y me sirvió muy bien entonces el módulo y el resto de cables los voy a conservar en esta funda lo voy a reservar por un momento por aquí para luego colocarlo en un sitio adecuado bueno aquí tengo los pequeños sockets que yo utilizo para hacer la conexión que solamente es positivo y negativo lo que voy a utilizar así que lo único que voy a hacer es conectar y listo aquí ya tengo ya la luz la luz le colocada en su sitio es sumamente fácil de hacerlo bueno en este caso se me facilitó porque yo ya tenía el soporte perspectivo para poder colocarlo entonces utilizo dejo en el modo que yo quiero que este este es el modo que yo a mí más me gusta que es el tipo auto fantástico como ves yo puedo abrir y cerrar el cap box sin ningún problema no tropieza para nada y es como me ha quedado de una forma muy práctica es la forma como yo lo hice para que las mismas se puedan ver está medido de tal forma de que el leg se pueda no se que no quede cubierto con la parte plástica del frontal del vehículo no bueno espero que les haya gustado este vídeo adiós adiós